a base de mentiras malas yo quedo malas yo estoy cerca cállate que yo quede malo con ella esta mujer como loca y como diablo una mujer puede hablar tantas milagres yo dije cualquiera le sube todos los disparates que yo tengo porque yo tengo convenciones de hace ocho meses si fuera alguien que por lo menos me diera un ching de nota yo le dije a pase vainita y le contestara a ustedes pero es que es que no puedo yo soy muy dura para bajarme así a ese nivel entiéndanme por favor derecho azul no puedo eso sí que mi mario es la ñemamiel ñemamiel del género la ñemamiel que más la desean derecho azul la ñemam que más se desea, la ñemam que más gusta y la ñemam que más se ha metido en el género urbano es la de toxic crowd y eso que ustedes no lo han visto no, 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 no pero este año entró picante, picante este año promete ser mejor que todos los otros los chimes, los chimes, que no pueden parar antes de que tú estés aquí si no te gustan los chimes, arranca y vete ay malón, te pusiste tu abrigo de pluma de jicotea claro, pues tú te crees que yo voy a dejar que esto que esto, que esta racabaca de R.D. me eche en vainas y se lo ponen ellos allá con la temperatura 100 tengo que poner coño, es un frío de pinga aquí en esto, señores, pero es un frío de pinga este merdito frío sin nieve vamos a video, vamos a video Jailene preñada de Anuel la víctima preñada de la pirante a cadáver y ahora la mami Jorda dice que ella está preñada de toxic crowd a mí no me gustan estos chimes porque ustedes saben que nosotros no nos gusta el chimes nosotros no queremos saber de esto Ramonita, te caes en mi olvida matándose con los fanes ahí está Ramonita Ramonita cada vez que Mozart saca un tema que la hija de él lo está cantando Charlotte o Chloe está cantando el tema de él que a través de su hija su tema se le puede pegar Ramonita sale a insultarle a todo el mundo como quien dice ay tú vas a brillar, tú no vas a brillar atención flaco agarra a esa mujer y amárrale el ovejo agarra a Ramonita y dile que se ponga a ver novela que se ponga a tejer que se vaya de shopping a comprar la ropa del bebé ya lo tenemos 5 años esperando bebé Ramonita que harías las redes sin ti Ramonita que haría yo sin ti sin ti yo no sería nadie contigo tampoco pero como quiera gozamos Ramonita deje el pleito con los fans espantándole los fans al pobre flaco diablo ella dice si yo no soy famosa tú tampoco ella es el peor enemigo del flaco del aspirante es Ramonita pues Ramonita tiene la pampa la prendía Ramonita tiene un choz en esas redes peleándose y bloqueando a todo el mundo señores yo no yo no yo no le doy validez cuando yo veo de que pleito de que de 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 insuperable con alguien es porque viene un tema ¿me entienden? entonces yo no le doy validez a lo que dice Mami Jordan porque si Mami Jordan me ha querido hablar me ha hablado hace mucho ajá pues Mami Jordan no tiene pelo en la lengua entonces esto es como que me da un bajo a mierda sí porque es una a la misma mierda oye yo voy a tirar un tema más 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 un chisme para que el temita me asuene no tienen calidad no tienen otro atractivo no tienen idea en ese caco para inventarse algo o decir bueno mi tema se va a pegar porque bueno no por un chisme ajá no yo dudo que Toxicro se haya comido a la a la a la a la y mucho menos que la Mami Jordan que esté preñada de él eso no puede ser jamás en la vida ahora te voy a decir una vaina a ti ahora yo te voy a decir una vaina a ti fiel no es fiel no es tú lo sabes insuperable fiel no es no 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 me vengas tú que el pacho es fiel porque tú lo sabes que no tú sabes que tenemos datos fuertes y eso no es desde ahora pero es un tipo tú me entiendes que representa a su familia y por eso le damos el apoyo además que entre bomberos no nos podemos pisar la manguera porque dime dime baby mira esto la víctima no haya que hacer pero tenía tiempo yo que no hablaba de la víctima que no hay nada ya que qué más va a hablar que de la víctima que ya ya está dañando la hermana la hermana ya comenzó a meterse jeringuilla y punchamiento por todos los lados está buena la hermana de la víctima ustedes la vieron digo hace mucho que yo la vi pero dicen que está buenísima y que ya comenzó a pullarse o sea de que para ponerse benvi para ponerse dice la víctima que ella va a salir pero ella en este año que ahora es que ella va a parir ahora la pregunta de todito es de quién es el papá quién va a ser papá un orizán para decir quién es el papá otra vez tú vas a ser un orizán tú vas a ser un orizán y dime arraca vaca qué dice el público dioslo yailín está comiendo a noel mira, mira está comiendo con grasa papi yailín preñate yailín preñate rápido no seas pendeja en RD no hay ni mierda y ese y ese sonidito de que tú estás en un discotequito de que con un discote y qué sé yo qué ese mierda sale de preñar el tipo te va por Puerto Rico te va por Estados Unidos y ahí asegura tu maldito cheque mensual del diablo pero yo yo tú mira y me pongo así con la patica así como el pollito horneado con la patica así para arriba mira así para arriba con la patica para arriba así para que la leche no se me salga y hasta que no salga preñato de arriba de ahí exprimiéndolo y ordiniando la pailita le dice la pailita ahora Jailín Jailín la pailita de que ese de que ese calderito coge arroz a ese calderito a ese calderito le han metido arroz con leche que dice el público piensa tú que en verdad 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 la mami Jordan se comió a tosicrono piensa tú que la enemiga del pobre flaco de Mozart la mami Jordan y madre yo quedo madre yo quedo que cada vez que tenga una canción ella andaya mandándose las redes callate que yo quedé malo con ella pero sonido negativo estamos como locas y como día no puedes hablar conmigo le quitamos el audio al video de Ramonita porque tiene música y eso es derecho de autor ¿entiendes? yo dije cualquiera descubre todo el disparate que yo tengo porque yo tengo convenciones de hace ocho meses no podemos sonarla a menos que se apara yo le dije no pase baili de vaina coño oye aunque tú vivas allá en el caliente en el caribe buscate tu abrigo de pluma de jicotea de pluma de cabello de elefante buscate los coño de pluma de cocodrilo del género la yema que más se desea la yema que más se desea la yema que más se ha metido en el género urbano la de Toxicram y eso que ustedes no lo han visto la víctima dejó que este año paren o sea ella está ella está singando por ahí dice la mala lengua que ella tiene un mero embarazo no me creas a mí para que este no me dé embarazo digo que si yo digo que se prende la República Dominicana completa oye oye que ahí está mi coño